La regla es muy barata. Betty, con toda la pandemia te voy a mandar para tu casa. Pero, aunque tenga alguien que está en contra mía, sepa que yo soy lo más bello. Como quiera. Me coja de base o fuera de base. Buenas tardes, República Dominicana. Yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo y glamoroso que tiene la televisión del país. ¿Pueden entender? ¿Ustedes no dudan? No, no, no. Porque como ustedes son tan mezquinos. Están conscientes de eso. Están conscientes de lo más bello. ¿Están conscientes de eso? Sí, sí, sí. ¿Qué? Quiero un poco de café. No me chantaje con eso. ¡Ay, ay, ay! Se dieron el escarceo y los rumores que estaban en el medio y en las redes. Se dieron porque parece que siempre hay alguien que se encarga de adelantar, de filtrar noticias que se van a conocer dentro de un tiempo. ¿Me entienden? Están cogiendo la cosa. Aquí en las instituciones del Estado hay gente que está para filtrar noticias. Y difícilmente se detecta quién es que filtra las noticias. Pero son gente muy cercana a los funcionarios. Por eso, temprano, Milagro Germán ha sido relevada del cargo. Y fue un relevo que no debe sorprender a nadie. Porque este es un país que quiere cambios, pide cambios, exige cambios. Pero cuando llegan los cambios, o protesta, o pelea, o se sorprende. Y lo que ha pasado con mi gran amiga y hermana Milagro Germán es que la han trasladado de un ministerio a otro. Ahora es ministra de Cultura. Y en ese ministerio de Cultura tiene mucho más poder, ¿verdad? Más personal, incluso más presupuesto. Todo, o sea, que a ella le ha convenido mucho el cambio, ¿verdad? Que duró un año, un año como vocera del presidente. Y entonces pasa ahora a gerenciar, a gestionar la cultura de la República, desde el Ministerio de Cultura. Y yo creo que ahí hará un excelente trabajo también. Porque fue una de las mejores comunicadoras que ha ido a Palacio. Hacer un trabajo de vocería. Y va a hacer otro trabajo excelente aquí en Cultura. Ahora, ¿quiénes no harán nunca un trabajo excelente ni bueno? Los que critican. Los que envidian. Los que solo están para hablar mal de la gente. Eso nunca hará un trabajo que sirva. Ni para ellos ni para los demás. Porque son una especie de parásitos. Ahí, por ejemplo, en los cambios que hubo en Palacio, que fueron bastantes. Pues Archibald, nuestro gran amigo. Daniel García Archibald. Pues ahora dirige la información y prensa de la presidencia. Nuestro gran amigo García Archibald, que está en Estados Unidos, en Nueva York. Hacia donde va nuestro presidente de la República, mi compadre, Luis Abinader. ¿Verdad? Para la ONU, va a hablar en la ONU. Y Archibald es como de la avanzada que están allá preparando terreno con la prensa y esas cosas. De manera que Archibald ahora es el director de prensa e información del presidente. Del presidente, mi compadre Abinadera. Un excelente como periodista y comunicador. Y que ha hecho un trabajo extraordinario desde Palacio. El cargo de milagro, por si muchos tienen curiosidad, lo ocupa un gran amigo mío. Claro, gran amigo mío. Y un excelentísimo profesional al que he tratado en este último año de una forma muy cercana. Y sé que es un especialista en el área de la comunicación. Él es Obero, Obero Figueroa. ¿Verdad? Ahí está Obero Figueroa. Mi felicitación tanto a él como a Archibald como a Milagro Germán por esas posiciones que ostentan. A ninguno se le ha bajado de rango. Por si acaso. Al contrario, se le ha elevado. Con motivo del primer año de gobierno de mi compadre Luis Abinadera. De manera que las cosas andan muy bien y son buenos cambios. Que la gente, paradójicamente, todo el mundo lo ha celebrado. Esos cambios que han sucedido. La Policía Nacional anunció, oigan bien, que andan detrás de la pista o detrás de los talones del que le echó ácido del diablo a una muchacha de Salcedo, de Conuco en Salcedo. Miren qué belleza de mujer. Miren qué estrella de mujer. Creo que tiene dos hijos. Miren ahí, que era casada. O a un tipo al que ella no quería, por supuestamente por malo, contrató a alguien para que le eche ácido del diablo a esa muchacha en la cara. Para deformarla, para amargarle la vida, para matarla en vida. Y ya agarraron al tipo. Están por ahí, Fautino. Andan detrás de este sujeto. Según la policía, este es el sujeto que le roció, ¿verdad? El ácido del diablo a Yaneris. Ahora, cuando lo agarren, si es que lo agarren, porque seguramente ya se fue porque Estados Unidos andaba huyendo. Y es mejor que se entregue si está aquí, porque él nunca va a ganar un intercambio de disparos. Me lo pone ahí, Fautino. Un intercambio de disparos no lo va a ganar nunca. Es mejor que se entregue. ¿Para qué? Cuando se entregue, entonces le echen un poco de ácido del diablo para que él sepa a qué sabe. Porque ya él sabe que mata. Y quema y deforma, pero él no lo ha sentido todavía. Entonces, yo espero que le echen, que lo vayan en ácido del diablo para que él sepa lo que es eso. Y la policía ha hecho un tremendo trabajo. Porque recuerden cómo fue que se apareció a la casa ese tipo. Camuflajeado. Se apareció para que el ácido del diablo no lo salpique. Se apareció un disfraz. Y ahí se escondió. ¿Pueden entender? Y lanzó el ácido y se fue. Pero lo agarraron. O lo están por agarrar. ¿Verdad que sí? Vamos a la pausa, pero cuando regresemos tendremos a la licenciada Perla Abreu, la más bella, una mujer bella, preciosa. La que más sabe de comunicación migratoria. La que resuelve los problemas migratorios. Puede ir con la seguridad de que su caso será resuelto. Y si no se resuelve, es porque algún papel faltará. ¿Verdad? Para que se solucione. Yo creía que era que le devolviera su dinero. El consulado no lo devuelve. A nadie le devuelve. ¿El consulado devuelve dinero? No, yo no sé. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!